... Bueno, recientemente en la legislatura Fueron tratados los pliegos de los fiscales Por un lado y defensores por el otro Para ingresar al ámbito de la justicia Para cubrir cargos vacantes de alguna manera En el nuevo sistema Estamos con la doctora Gamba Que nos va a informar a propósito De que ella es la jefa regional De lo que es los defensores Así que a ver cómo sigue esto Después del nombramiento de la legislatura Bueno, como yo le comentaba hace un momentito La provincia de Santa Fe está dividida en 5 regiones Judicialmente hablando La 1 es Santa Fe, la 2 es Rosario La 3 es Venado Tuerto justamente con toda la zona Donde estamos nosotros La 4ta es Reconquista y la 5ta Rafaela En cada una de ellas Hay un defensor regional Que es el jefe del servicio de la defensa En esa región Y mi cargo en particular es el de jefe general De la región El jefe general de la región No es un defensor Sino que justamente Entre las muchas funciones que tiene Está, bueno, trabajar con el regional En la elaboración de planes Estrategias de trabajo Control de personal Y entre otras cosas también Asistencia y monitoreo de los defensores Como el sistema procesal penal Se acuerda que arrancó el 10 de febrero Exacto Sin la totalidad de los funcionarios Pues faltaban fiscales Faltaban defensores Faltaban empleados Faltaban cargos intermedios Como secretarías Que se han estado concursando En todo este tiempo A nosotros nos faltaban Justamente para la región Se preveía El defensor regional Que es el jefe El jefe general de la región Y 4 defensores De los 4 Solamente teníamos uno Que era la doctora Gisela Figuera Que está en Melincueste Está en el cargo de Melincueste Y nos faltaban 3 defensores adjuntos El concurso se hizo rápidamente Se hizo Creo que el 5 El 6 de febrero Se concursó el cargo Pero bueno Es un concurso de oposición De antecedentes Después se hace una entrevista Después va a la legislatura Se lleva todo un trámite Bastante Extenso E intenso Finalmente De todos los que se presentaron Se mandaron Y aprobaron Los privados de la legislatura De 2 O sea que aún no está faltando Un defensor ¿Uno para Venado Tuerto sería? ¿O para algún otro? Sería En principio El que seguiría faltando Sería en realidad El de Rufino ¿Ah sí? Lo que pasa es que Como para que no quede Rengo Rufino Una vez más Uno de los 2 defensores De Venado Tuerto Va a venir para acá Que es el doctor Pablo Domínguez Pablo Domínguez Sí Es el defensor Oriundo de De Venado Tuerto Es de Venado Tuerto Para Venado Tuerto Va a quedar Va a quedar la doctora Silvia Caucello Que actualmente está trabajando En el Poder Judicial Perfectamente Entonces queda Un defensor en Rufino El doctor Pablo Domínguez Va a ser el defensor público De la ciudad de Rufino La doctora Silvia Caucello Va a ser la defensora Penal pública De Venado Tuerto Y zona Y la doctora Gisela Figuera Sigue en Melincu Así que yo voy a poder En ese sentido Volver a mi función original Porque yo vine acá A los fines de que no quede Justamente Sin defensor Y el doctor Mariano Macioli Que está cubriendo Como defensor Venado Tuerto También Que la verdad Que ha sido Una carga muy importante Porque lo de él No solo que es Nuestro jefe Sino que ha tenido Que hacerse cargo De la región Más compleja Y más extensa Porque Venado Tuerto Tiene el triple De causas que Rufino Y de mucha más intensidad Son hechos más graves Con mayor cantidad De imputados Normalmente Con mucha Cuestión de detención De prisión preventiva Entonces la carga Realmente ardua Así que finalmente Va a ir el defensor Y entonces Digamos que el equipo De trabajo Se va más o menos Integrando Más allá de que Nos faltan empleados Y nos falta un defensor Todavía El hecho de que falte Ese defensor Fue simplemente Porque de los pliegos Que se presentaron Digamos No hubo uno Que No hubo más cantidad De gente O sea hubo más cantidad De gente Presentándose a los cargos Y que fueron Aprobaron el concurso ¿De Rufino Se presentó a alguien? Si se presentó El doctor Mauro Blanco Pero también Cargucho Y también Pero quedó designado Como fiscal Exactamente Porque la mayoría De los que se presentaron Al concurso de defensores Se presentaron también Para el de fiscales Entonces después Se los hizo optar Para si querían Permanecer en la defensa O ingresar Ingresar al ala de los fiscales Otros han concursados Otros han concursado también En la defensa Porque ellos tienen O sea la defensa agarra Todo lo que Las causas que llegan Con un imputado individualizado Que es el que nombra defensor Pero a los fiscales Les llega El enorme Cúmulo de causas Aún las que no tienen Imputado individualizado O sea La carga de ellos Es realmente abrumadora Y arrancaron También con tres solamente O sea El doctor Martín Enmerado Tuerto El doctor Clavero acá Y el doctor Matías Marlon Melincué O sea que lo de ellos Ha sido realmente Muy arduo Y sin embargo Me animo a afirmar Tanto de parte De los defensores Como de los fiscales Que se ha puesto Un compromiso De trabajo Realmente muy importante Al punto que Bueno Esto se lo puede informar Mejor el doctor Clavero O enmerado Tuerto Que yo Pero de las causas Que iniciaron en febrero Pendientes de solución Debe haber poquísimas La mayoría ha tenido Solución inmediata Ya sea con un criterio De un acuerdo De partes Probation Inclusive condenas Ha habido varias Rápidas Hay muchas de ellas En menos de un mes Otras en tres meses En dos meses Cosa inédita O sea se han cerrado Es impensable En el anterior sistema Seguro Bueno doctora Después de todo esto El doctor Estamos esperando Tendría que venir A Rufino Recién el año Que viene No sabemos Se había hablado Primero de que Jurarían el 27 Depende de la Jura En la Corte Claro Si se llega Sí porque hay Muchos trámites Administrativos No es que se Va directo a la Corte Sino que todo Pasa por la cuestión De presupuesto Las oficinas Del Ministerio de Justicia Del Ministerio de Economía Hay mucha vuelta Administrativa Si se llega A terminar con ellos Podrían estar jurando Los últimos días De diciembre Yo de hecho Juré un 27 De diciembre Y mis colegas Un 30 De diciembre Podría jurar En diciembre O tal vez Si no En febrero Hasta tanto De la suma Yo voy a seguir En la función Y eventualmente Puedo seguir Interviniendo Cuando haya conflictos De intereses Cuando hay dos Imputados Que se echan La culpa Uno a otro No puede defender A los dos Por lo tanto En esos casos Es necesario Un tercero Sería ya por supuesto Toda intervención mía Excepcionalísima Porque no es mi función Le agradezco doctora Muy amable Gracias